A cantos serenateros, señores, a mí le canto Y con los sobranvini, amigo, que quise tanto Se van quebrando las doce, cuando fue tantos andanzas Amigo nunca te olvides, en tu querido sumamba Palantero de palanca, con el compadre o de llana Que me hace que andas cantando, píbalero de mañana Es esta mi chacarera, hermano que te debía Palantero de palanca, que nos cantora el fría El vacío que dejaste en tus hermanas queridas Que hacerles criticando, píbalero de la sentida Un día te fuiste en silencio, pasajero de salida De canto, de canto sentido, de compras amanecidas Palantero de palanca, con el compadre o de llana Flore el sol, si llamaba Gambiniera, su apellido Sante aquellos corazones, hoy lloran porque te sigo Es esta mi chacarera, hermano que te debía Glorando en la guitarra, en los cantores de fría Bueno Lo dicen un tremendo más, vamos a hacer una pausa Hay otra señorita que va a cantar A ver A ver A ver ¡Gracias!